Pues qué tal SabanuchisGamer, yo soy Dracon y estamos en este rincón del Gamer y me acompaña en este rincón del Gamer, mi querido Poder Latino. ¿Cómo estás, mi querido Poder Latino? ¿Qué tal Sabanita? Pues nada, aquí muy bien, saludando a toda la gente, a toda la raza, la raza ya me siento como el trino. ¡Qué tranza raza! Pero bueno, aquí andamos una vez más, bola de pran ganas para que no extrañen, pues yo soy Poder Latino, saludos a todos. Pues muy bien, yo soy Dracon y bueno, vamos a hablar el día de hoy, mi querido Poder Latino, de un tema que se ha vuelto de moda últimamente en estos meses. De hecho, levantó ventas ya mucho, en el año pasado levantó muchas ventas, muchas ganancias. Y bueno, pues de qué estamos hablando, de lo que es el OnlyFan, pues de todo el mundo lo conoce, ese no es un tema nuevo, nació en el 2016. Pero vamos a hablar de esto y mucho más a profundidad en este rincón del Gamer. Y bueno chicos, aquí iniciamos. Pues bien chicos, vamos a hablar del tema que es OnlyFans, que es OnlyFans y a qué es esa referencia. Pues bueno, OnlyFans es una plataforma muy parecida a Patreon, que es Patreon, es una plataforma donde la mayoría de los desarrolladores, productores, creadores de videojuegos y otras temáticas variadas de gente creativa, de gente que es este... ¿Cómo se le llaman a estas personas que son este... que tienen sus empresas, se me fue el nombre... ¿Inversionistas? No, inversionistas son los usuarios, estas personas son creadores. ¿Empresarios? No, es que últimamente... ¿Creador de contenido? No, no, no tienen un nombre nuevo, últimamente los que son este... ¡Ay! ¡Emprendedores! ¡Emprendedores! ¡Emprendedores, ok! Exactamente, son gente como ti como yo, que a lo mejor tenemos un gran proyecto que va a funcionar, pero lo que necesitamos es una fuerte inversión, una inversión para poderlo llevar a cabo. Entonces, para eso surgieron este tipo de páginas que es Patreon, yo creo mi proyecto, lo muestro ahí, hago un video, les digo así funciona y la gente, los usuarios que estén interesados en él, me donan, me hacen una donación para poder desarrollar mi proyecto. Ya cabe en mí, si aquellas personas que donaron, yo como creador, o en este caso el emprendedor, ya quedará en mí, si yo a esas personas que me dieron esa aportación, pues yo les otorgo algo, ¿no? Una parte de mis ganancias, de mi producto, les regalo mi producto, podría ser, o van a ser los primeros en probarlo, etc. Un factor de miles de recompensas que se pueden ganar, pero si ya dependerá del creador, ¿no? En este caso. Entonces, pues va bien la plataforma, lleva su situación, de hecho ahí conocimos a varias situaciones como el juego de Shenmue 3, que ahí surgió base a esta plataforma de Patreon. El juego de, este, la continuación de Mega Man, que se llama Midnight y valió gorro este juego, que todo el mundo lo estaba esperando y no funcionó. Pero bueno, a lo que vamos nosotros ahora sí, eso es más o menos para que entiendan de qué hablamos de Patreon y qué significa OnlyFans. Pues es la misma temática, la misma temática, pero aquí ya va incursionando a una serie de personas más, este, más que de proyectos, más de creatividad. Pues es más como de un tipo, vamos a decirlo así, no por, para no decir la palabra, es más en ese sentido, en el cual, pues, las personas, ya sean actores famosos, o actrices, o inclusive gente común y corriente, puede meterse a esta plataforma, este, publicar como si fuera un perfil de Facebook. Y, este, obviamente con esas remuneraciones que le da la gente, que los apoya, pues ellos les van compartiendo, ya sean fotos más, pues, íntimas, más privadas, o más, este, provocativas, o como le quieran llamar ustedes, más creativas, ¿no? Entonces, eh, pues esta plataforma tiene mucho que criticar, podemos decirlo de esta manera, porque hemos llegado a un momento en que, este, la sociedad tiene una doble moral muy, muy retorcida. Eh, ¿te acuerdas cuando antes, en los ochentas, noventas, se hablaba de una doble moral? Y sí, sabíamos como que dividirla, ¿no? Eh, eh, me refiero a ambos géneros, hombres y mujeres, pero como que hoy en día, esta, esta doble moral está toda, toda, toda retorcida, ¿no? Como que la hicieron, como que hicieron pedazos, y ya no sabes quién es el bueno, quién es el malo, eh, de qué estamos hablando, de qué se habla de aquí, de allá, quiénes son los ofendidos, quiénes, quiénes no se ofenden, y eso es lo que vamos a hablar un poquito, bueno, no, no es en ese contexto, pero vamos a hablar qué significa OnlyFans, ya cada quien armará sus conclusiones, así es, entonces, pues, empiezan, mi querido poder, con lo de OnlyFans, ¿cómo ves esta plataforma? Coméntanos, danos una, ya di una embaradita, pero tú déjanos la caer así, bien sabroso, de lo que es OnlyFans. Pues bueno, mira, lo que es esta plataforma, precisamente, yo la conocí personalmente, eh, en el, el año, eh, en el 2020, precisamente, creo que como, con, 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 con ese tema de, 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 del confinamiento, de la pandemia, como que se disparó, eh, lo que, lo que fue, obviamente, el tema de, de publicidad, de, de ventas, obviamente, por, el, el tema de, del confinamiento, de que todos estamos encerrados, pues, el público, como que ya te, eh, volvió a ver, qué, 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 qué es esto, pa' qué es, y, 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 pues, ya como que, empezó a explotar, ¿no? Por eso es de que yo la conocí, este, sin embargo, cabe aclarar, que no soy un alegre consumidor de, no he gastado ni un solo peso, pero, pues, sí, me he enterado de que, tal persona, tal persona, ya está ahí metida, últimamente, eh, al menos, este, hace, eh, desde el momento que está grabando esto, te gusta, hace un par de meses, nos enteramos que por ahí está la regia, está, eh, Yanil García, también ya está haciendo ahí su, su relajito, este, entre, entre otras, muchas otras personas, ¿no? Mujeres, específicamente, también hay hombres que voy a mencionar, pero, pues, uno como hombre, pues, voltea a ver a las, a las, a las damiselas. El tema de la doble moral, bien lo comentas, eh, vaya, o sea, creo que sí teníamos como que ciertas banderas en esas épocas, hoy en día ya es más un tema de conveniencia, voy a decir de que soy doble moral, hasta este punto me conviene, rebasando esta línea ya no me conviene, entonces, ya es, siento yo que es más un tema de conveniencia, y así lo, lo han venido retorciendo, como bien lo acabas de mencionar, y que a mí se me haga, se me haga algo bueno, algo malo, me es indiferente, porque reitero, no soy consumidor, este, entonces, pues, cada quien es libre de hacer lo que quiera con, 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 con su cuerpo, con su, con su, con su persona, con su imagen, pero, pues, obviamente, pues, sí tienen que atenerse a ciertas, eh, consecuencias como cualquier persona pública, así de simple, ¿no? También cabe aclarar algo, ¿no? Porque al, al hablar de OnlyFans, mucha gente luego, luego, inmediatamente, pum, reacciona como, ah, porno, pornografía, ¿no? Este, no por, ¿no? Pero, ciertamente, hay mucho contenido, también, que no es dedicado 100% a ello, hay muchas personas, precisamente, la acabo de mencionar, como, Yanes García, eh, que hacen algo que se llama, este, soft porn, que prácticamente, para entenderlo, a grosso modo, pues, es erotismo, nada más, no se encueran, nada más, o sea, me gustaría, así, muy delgadita. Pero yo siento que, y ella, a lo mejor, chocamos, pero yo siento que ya esa parte, como es esto del, del soft porn, eh, bueno, ahora mismo, ya es una doble moral, eh, una doble moral retorcida, porque al final de cuentas, va encaminado a, ¿no? O sea, a, 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 habría que investigar, y habría que profundizar qué significa, hasta qué contexto, o qué límites, cuáles serían las, las fronteras, del, del no por, y el erotismo. Pero, según yo, a, según yo, van, van de la mano, ¿no? O sea, no puede ver una sin otra, porque es lo mismo, ¿no? Es una, es una sinergia, al final de cuentas. Entonces, eh, si tú me dices, y, y a lo mejor ya, ya está, ya he visto nombres, nos ponemos el ejemplo de esta chica, eh, yo siento que ya está dentro de, dentro de, el no por, al final de cuentas, aunque diga ella, ay, es que no, porque no me, no me estoy, no estoy mostrando mis partes. Te voy a decir por qué no, eh, eh, nada más empezando por, por ese tema, yo creo que las personas que la siguen van a, a coincidir. Las fotos que tú ves en su Instagram, en su Facebook, o en sus páginas, son prácticamente lo mismo que está vendiendo en, en esta plataforma. Así, entonces hay gente que sí está comprando su contenido en esta plataforma cuando, pues, es lo mismo que estamos viendo en, 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 en sus redes sociales. O sea, se me hace una reverena tontería. Específicamente en este caso, me imagino que también hay, hay otras más que hacen prácticamente lo mismo. Eh, pero yo, yo creo que la, la, la delgada línea en la diferencia entre lo que es este, eh, erotismo y no por directamente. Yo creo que el erotismo es el simple hecho de darte picones, ¿no? Por así decirlo, provocarte. El, el, el no, como tal, ya es el acto de hasta adentro, ¿no? Y órale, o sea, ya es todo, todo, de principio a fin. El, el, el erotismo es así como que una parte específica de te provoco, pero no es el, el, el acto como tal. Simplemente es una emulación de, 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 por llamarlo así de, de alguna forma, ¿no? Creo, creo que esa es la delgada línea entre uno y otro. Es que sí, bueno, como bien lo dijiste, ¿no? Ya ahí investigándolo, pues, erotismo es el, el, el deseo sexual, ¿no? El sentimiento que fue, este, bueno, ya viene de la palabra de, de un dios que se llamaba Eros, que tiene la relación evidente en la sensualidad, la sexualidad. Pero si ya hablamos de sexualidad, pues ya entramos a ese mundo de, ¿no? Este, de, 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 pues, como bien lo dice sexualidad, del sexo. Y sexo, viene, pues, va, va integrado que la pornografía y investigándoles una obra literaria artística cinematográfica que describe o presenta o muestra actos de, actos sexuales de forma explícita. Entonces, este, con la finalidad, y fíjate cómo no estaba tan mal yo, con la finalidad de excitar sexualmente. Entonces, te digo, es una sinergia, van. De la mano, sí. Van de la mano, ¿no? Al tener cuentas. Al finalidad, el resultado es la misma chingadera. No, 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 no necesariamente, pero van ligados, ¿no? Uno, a lo mejor uno van, 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 van en, 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 en el mismo riel de forma paralela, podríamos decirlo así, ¿no? Porque en el erotismo, pues, no hay este, como tal acto sexual, pero se incita, ¿no? A esa, a ese, a ese sentimiento, ese sentir. Vaya. Pero bueno. Pero también cumplen ciertos fetiches, que eso ya es otro tema, pero también hay gente que a lo mejor le, le gusta más ver el, el erotismo que el acto como tal, ¿no? Entonces ya entramos en un tema de fetiches y bla, 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 bla. Pero creo que al final el resultado es prácticamente lo mismo dependiendo. Sí, 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 completamente. El contexto, ¿no? Pero a lo que voy es de que, este, por ejemplo, en el caso de Yanil García, o sea, ¿cómo le puedes llamar tú? Bueno, yo te hago esa pregunta, ¿no? ¿Cómo le puedes llamar tú soft, cómo dijiste? Este, soft sexy. Soft porn. Soft porn. ¿Cómo le puedes llamar algo así? Cuando ya es, cuando la misma, la segunda palabra ya es porno de pornografía. Este, a alguien que de antemano sabes, y perdón, con todo respeto, y lo digo en serio con todo respeto, pero todo el mundo sabe, todo el mundo cuando la ve, cuando la vemos en la chica del clima, cuando vemos en televisión, no la veías, no la veías por el clima, al final de cuentas, de cuentas, perdón, la veías por, por su atractivo físico, y ya lo sabía, y lo hacía a propósito, ¿no? Entonces, ahorita, como ya en televisión, yo sí lo vislumbro, no, no estoy, no, porque no soy mucho de ver televisión, ni sé si todavía siga en televisión, como que ya pasó su auge de televisión, por eso entra OnlyFans, porque ahorita ya tiene una ganancia ahí, de toda la gente que ve, a lo mejor la conoce en televisión, en fotos, en sus redes sociales, y que quiere más un acercamiento con ella, ¿no? Al final de cuentas, ella se está vendiendo, es que es lo que te decía, esa doble moral retorcida, ¿no? De que dice ella, ay, es que yo no me vendería, yo no vendería mi cuerpo, pero la pregunta es, y al mostrar su cuerpo, no lo está vendiendo con fotos, videos, y como bien dices tú, en la serie, no, no es un acto sexual como tal, pero estás dejando ver su cuerpo a las masas, ¿no? Al final de cuentas. Claro, pero, pero yo lo veo, al menos en su particular caso, ojo, y ya nos estamos estancando, yo nada más para finalizar con esta, con esta chica, yo creo que vio la vertiente de decir, bueno, estoy publicando mis fotos en mis redes sociales, con la ensería muy pequeña, porque estoy orgullosa de mi cuerpo, porque yo aparte, me aventé, no sé, tantos años, de eso está orgullosísima, que se rompió quién sabe cuántos años la madre para tener el cuerpo que tiene, con ejercicio, con buena dieta y la chingada, y siempre lo ha presumido, y que llegue alguien y que le diga, o ella misma se le ocurrió, se le prendó la neurona que le controla la baba, dijo, oye, este, pues podemos vender esto, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos en esta plataforma? Ah, pues sí, porque reitero, el mismo contenido que tú estás viendo en sus redes sociales, es prácticamente lo mismo que está vendiendo, o sea, nada más, en lugar de, en sus redes sociales, a lo mejor usa rojo, en esta plataforma usa verde, pero es el mismo, ¿no? Pero puede ser Photoshop, ¿no? Podría decir. Ah, también, a lo mejor, también, no sé, en ciertas poses, etcétera, pero, o sea, no ves nada explícito, es simplemente ese tema. Es un tema interesante, y ya terminando este punto y dando al siguiente, es una plataforma que ha ayudado mucho a los emprendedores, y en particular a las chicas, y vamos a señalar, y vamos a puntualizar qué es nuestro tema en este canal, que son las chicas gamers, ¿no? Tenemos varias famosas por ahí, que yo conocí por YouTube, también YouTube ya, este, de alguna manera, las sacó, ya sabes, por las políticas que se le han vuelto a YouTube, estaba Ad Gameplay, estaba, este, la chica esta, este Windy Gear, una de las más famosas, ¿no? Una de las, de las a que hablo más famosas, que hacían eso en YouTube, o sea, se me estaba en el bikini, y este, y ya sabes que en YouTube, pues, ahí hay aportaciones, pero, pues, obviamente no es lo mismo que tú digas, ah, bueno, espérame, pues, mejor subo las fotos aquí, y el que las quiera, que pague por ellas, ¿no? Ya no lo hago como que de a gratis, y lo que me quieran donar, ¿no? O sea, ¿quieres mis fotos? Cámara, entra lejos, y ya sé que ya te tengo enganchado con una, con un pago mensual, si es que realmente te intereso, ¿no? No voy a criticar, ni voy a juzgar si está bien o está mal, cada quien, este, como dicen para todos hay gustos, y ahí se rompen géneros, como tú bien lo dijiste, yo bien lo dije, eh, bueno, yo no lo he dicho, y lo voy a, 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 a develar ahorita, yo no, o sea, sinceramente, yo, gastar mi dinero en eso, no lo haría, jamás, jamás, pero, no por eso no quita que conozca gente, como tú bien lo dijiste, que sí lo hace, ¿no? Y la verdad es que a lo mejor me veo, me voy a ver mal, y aquí también entra, yo no voy a decir que es doble moral, porque no estoy diciendo que está bien o está mal, lo que ya hago, pero me he visto beneficiado de las personas que lo pagan, ¿no? Y me lo proporcionen, pero yo al menos, gastar mi dinero en eso, no, o sea, yo definitivamente no lo gastaría, y, y digo que está bien, está, está bien este, este producto, pero hasta qué punto, este, llegaría el OnlyFans, o sea, este, cómo ves esta parte, ¿no? Ya entrándonos en esta parte de las chicas, porque, pues, el año pasado subió un, un bueno, este, de, de publicidad, en, en, en esta página, ¿no? Eh, te comentaba que en el 2020, eh, que casi medio millón de usuarios por día, ¿no? Tenía nuevos al día, o sea, eh, creció bastante el año pasado, y ya sabemos que existió, como bien mencionaste, en el 2016 nació esta página, y aquí, ojo chavos, ojo, esta página la, la compró, tiene más, en la mayoría de las acciones, uno de los, eh, inversionistas, que trabajaba para esta página, igual de internet, que había chicas que hacían, este, como porno, por cámaras web, ¿te acuerdas? De esas que, este, que les pagabas, este, es una videollamada, por web, y te hacían, ahí hacían sus, sus, como tipo de striptease, lo que tú quisieras, ¿no? De ese sentido erótico, pues, este cuate... De hecho, se supone que todavía, todavía hay, hay ese formato, ¿eh? Sí, 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 ese, 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 ese formato, ¿no? De las webcamas eróticas, este, creo que se llamaban MiFreeCamps, este, el cuate este se llama, si no mal recuerdo, se llama Leonid Radinsky, y adquirió el 75% de OnlyFans, o sea, entonces ya, como que la página ya... Yo creo que ya, desde que este wey compró esta página, ya sabes hacia dónde va dirigida, ¿no? O sea, como tú me dijiste, es que también está abierta a un tipo Patreon, pero, no, yo creo que estaba más, 100% dirigida a modelos, actrices, este, personas famosas, ¿no? Actores, amateurs, como te dije hace rato, o gente independiente que dice, no, pues yo, como dices tú, alguien que se, se fletó en el gimnasio y dice, pues a ver, quiero ver cuánto, este, cuántas personas me siguen por verme que estoy bien mamado, ¿no? Fotos, videos... Sí, de hecho, de hecho, también es, por ejemplo, lo que acabas de comentar, por ejemplo, como esta chica, este, Ari Gameplay, que tienen, por ejemplo, muchísimos seguidores, y a lo mejor el tema de hacer streamer, los streamers ya no les da, pues va a voltear a lo mejor en algún futuro, el último es que ya lo hizo, lo desconozco, creo que no lo ha hecho, creo que no lo ha hecho, pero si es de las más buscadas en ese tema, por lo que sé, es de las más buscadas. Sí, ya lo hizo. Ah, ya lo hizo, perfecto. ¿Cuántos seguidores tiene? Ahora imagínate cuánta lana no debe haber jalado de ahí. Obviamente imagínate que tu vecina, que vale para dos cosas, digo, sin insultar a nadie, o el vecino, porque también los hombres lo hacen, que en su Facebook tienen ahí a 100 personas, ¿no? Y, pues, hace su contenido, pues, ¿cuánto van a sacar de ahí? Nada. Sin embargo, creo que esta plataforma va dedicada a la gente que tiene miles de seguidores y que pueden exprimirle bien, ¿no? Pues al final del día te estás exponiendo también a un mal uso de tu contenido y hasta cierto punto hasta robo de tu propia identidad. Yo lo veo así, porque ¿cuántos perfiles falsos no han salido precisamente con ese tema, no? Porque sí es, o sea, es muy delicado hablar de todo esto por todo lo que conlleva. Y también aquí el tema es, al momento de que tú te atreves a hacerlo, también debes estar, obviamente siendo mujeres, vas a exponerte a comentarios misóginos, ¿no? Yo a mí, realmente en lo personal, yo, poder latino, si la vecina, el vecino, tal famosa, tal famoso, lo que sea, hace cualquier cosa, que ya se publicó en OnlyFans, o que ya grabó un video y que salió a la luz, créeme que a mí me vale tres hectáreas, me es indiferente, yo no soy nadie para juzgar, pero sí hay un listado enorme de personas que sí lo van a hacer, así de siempre, entonces también hay que estarse a las consecuencias, ¿no? Porque al momento de que tú decides hacer ese tipo de contenido, y no solamente ese tipo de contenido, yo creo que lo vamos a englobar al ser, no sé qué te gusta, figura pública, te expones a que te digan mil y un comentarios, buenos y malos, más malos y buenos, así. Exactamente, sí, eso sí, definitivamente, desde el momento que tú ya eres figura pública, desde ese momento vas a tener que aceptar los términos y condiciones, de que vas a aceptar todo tipo de comentarios, ¿no? Dependiendo de lo que salga de ti, de lo que tú eres, ¿no? Al final de cuentas. Y bueno, oye, nada más, dando un paso para atrás, lo de Adi Gameplays, ella está en otra página, perdón, dijimos que estaba en OnlyFans, no está en OnlyFans, está en una página muy similar, es muy similar, es técnicamente lo mismo, que se llama MiPrip, o sea, MiPrivado, ¿no? Ok. Pero es técnicamente lo mismo. Y bueno, pues es lo mismo, y sí tiene igual sus fotos, ya sabes, muy sugestivas en ese sentido. Yo te iba a decir y adelantar eso, bueno, que estabas comentando, ¿no? De que, bueno, si no le funcionan en sus redes sociales, yo creo que es doble ganancia, güey. Es que es, te digo, es algo que hay que pensar bien, que nosotros como usuarios luego no lo pensamos. Pero imagínate, si le va bien en sus videos de YouTube, o en Facebook, o en Twitch, o donde esté transmitiendo, porque ya también son socios, ya les pagan las plataformas, más aparte, lo de las donaciones que le dan, ¿no? O los superchats que les dan, dependiendo de la plataforma. Ahora imagínate que tienen ganancias en ese canal, y aparte tienen ganancias de su OnlyFan, o en este caso de su, se llama MiPrip. Imagínate cuánto han de ganar, güey. O sea, no creo que sea solamente por decir, ay, es que ya no funcionó en YouTube. Pues ahora me dedico a esto, ¿no? No, yo creo que es, ¿sabes qué? Tu momento es ahorita, explota todo lo que puedas. O sea, vete a OnlyFan, vete a Pri, vete a Facebook, vete a Twitch, y por todos lados, exprimele. Y no es la única. O sea, tú has visto a varios, que sin la necesidad de tomarse fotos, lo hacen, ¿no? Están en varias plataformas. Y es válido. Al final de cuentas, digo, pues es válido, está bien. Cada quien esté, el mundo está abierto para todos, ¿no? Lo que sí no cuadra es que luego de repente digan en videos, y ahí está, a lo mejor nos dejamos un poquito de tema, me regresa a la doble moral, es de que digan, es que yo no vendería mi cuerpo, yo no haría ese tipo de cosas, pues cuando tienen estas plataformas y lo hacen ahí, ¿no? O sea, dices, no cuadra lo que dices con lo que haces, ¿no? Entonces dices, ¿dónde está el respeto que supuestamente dicen tener entre ellas, y bueno... Mira, fíjate que... Perdón que te interrumpa, me hizo recordar precisamente a una entrevista que hizo este Luisito Comunica, a una chica, no recuerdo cómo se llama, no, no recuerdo, este... Que de la nada se metió con un productor, este, Gabacho, le dijo, no, vente, vamos a producir esta... Vamos a hacer tu película, ¿no? En síntesis, es de que... Pues resulta que... Que ella, pues, le encantó este mundo, pero ella, al momento de la entrevista le dice, la diferencia entre yo y otras personas es de que yo decido con quién sí y con quién no, eso a mí no me hace una cualquiera, una ramera, un esto, un otro, pero al final ya lo estás haciendo, o sea, si tú decidas o no, lo estás haciendo, o sea, a mí, yo lo veo así, digo, al final ya su cuerpo, ¿no? Es que se me voy... Muy su... Pero yo creo que también entra eso, es doble moral, sí lo hago, pero como bajo mis condiciones, pero al final de la mente lo estás haciendo, ese es el tema. Esa es lo que voy, por ejemplo, hubo una chica que estuvo muy criticada, que ella sí decía abiertamente, yo soy luna. Luna bella, sí, ¿cómo no? Exactamente, ¿no? Entonces, y todo el mundo así de, ay, ¿cómo se atreve a decir eso? Y que no sé qué. Y dices, pues, bueno, porque ella sí, a lo mejor sí se vendía, ya físicamente se vendía, pero de repente dijo, bueno, ya no lo voy a hacer, pero voy a hacer ese tipo de contenido, ¿no? Al final de cuentas. Y lo vendió, y digo, está bien, o sea, yo nunca la vi mal, nunca la juzgué, digo, pues tampoco no es así como que, uy, me agrada la chava, ¿no? Y este... Pero lo que voy es que todo ese tipo de chicas la criticaban, y aunque no tienen el mismo trabajo, o la misma situación física que comenté, como lo hizo ella, pero al menos ella no era doblemoralista de decir, ay, es que yo no, yo no haría eso, yo no me tomaría fotos, las lo hago porque quiero, y porque quiero venderlo, y porque soy mujer, y porque me late hacerlo, ¿no? Tan, tan. El... Vaya, el argumento que tú le quieras poner, creo que eso es lo, lo válido y lo padre de ciertas personas que, que te dicen la neta, ¿no? Te dicen, yo lo hago, y no voy a retratarme, o lo digo directamente, y francamente, no, pues la neta sí vale la pena, ¿no? O sea, digo, yo en ese aspecto, respeto y admiro a Luna Bella, en vez de eso, que se me haga guapa, pues ya son cosas diferentes, ¿no? Este, de hecho, entonces a lo que hablamos de OnlyFans, digo, no está mal, para ya este, no sé si quieras agregar algo, sino para ya concluir, no está mal, ajá. Yo nada más tengo una pregunta, esto, ¿crees que, que, no sé, a lo mejor de un punto de vista, sí, pero tú, tu particular punto de vista, y Dracón, ¿crees que sea un trabajo real? Es que, mira, hasta, ya lo discutimos un día, de lo del gamer, no sé si lo recuerdas, que si era, este, ya una profesión, Ya te acuerdas que discutimos eso. Bueno, es que, bueno, profesión es una cosa, ¿no? Pero, al decir un trabajo, yo creo que un trabajo, a partir de que percibes un salario, pues es un trabajo, pero, cuando tú estás en un trabajo, debes de estar consciente, en que, pues debe de darte, subsistencia, no sé, 20, 30 años, el tiempo que tú requieras trabajarlo, para mi punto de vista, no es un trabajo real, porque, ¿cuánto tiempo de subsistencia, te puede dar? Porque eso depende de tu físico. Siento que ahí, es como un, algo mañosón, algo, hasta inclusive para evadir impuestos, porque, como dices tú, es un trabajo, no puede ser trabajo, porque vive a, en base a, a, ¿cómo se llama? Aportaciones. Aportaciones, aquí le llaman, le llaman propinas, ¿no? Este, y son mensuales, son como que, pues, me quieres aportar, quieres mi contenido, pues págale, ¿no? O sea, aunque ellos lo disfrazan de esa manera, como propinas. Entonces, a lo mejor es más profundo, y yo siento que, si es un trabajo, pero lo hacen con, con, con un film, ya más negro, más oscuro, ya más, este, con, estudiándolo así de, es que, si no te va a caer el, el SAT, y vas a tener que pagar impuestos, entonces mejor manejalo así, y ese 70% que te ganas, perdón, 80, 80, 60, 70% que, que se llevan, porque la página se lleva un, 80, 20, 20 y 80, ajá, la página se lleva un 20%, 20 se lleva la plataforma, exactamente, y 80 el, 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 de la cuenta, ¿no? En este caso, este, pues ese 80% ya es 100% tuyo, ¿no? Porque como son aportaciones, como son, este, eh, no, no van, acuérdate que todas esas prestaciones, aportaciones, regalos, propinas, este, no van dentro de los impuestos, entonces ese 80%, 100% es tuyo, ¿no? Al final de cuentas, eh, entonces, si debería de ser una, una, un trabajo, si lo es, pero es un trabajo como para desviar impuestos, o sea, pues es algo llamañoso, al final de cuentas, ¿no? Si ya están dentro de, lo buscaríamos, al final de cuentas, lo buscaríamos, lo hacemos, al final de cuentas, es México, y todo se hace aquí, ¿no? Mientras, claro, claro, se, 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 se equilibran las, las normas, ¿no? y como único dato para finalizar, por ahí leí, mmm, un algo, donde menciona, ojo, ojo, ojo tu adolescente puberto, mano peluda, donde, esta plataforma, eh, está buscando, que, que el contenido sea, este, para todos, así, tal cual, ¿de qué se están agarrando? De ese precisamente, de lo que te comentaba al inicio, que es el, el, el soft porn, que una cosa es contenido explícito, y otra cosa es que nada más sea el tema del, el, el erotismo, al ser erotismo, pues tratan de buscar al, 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 a todo público en general, es lo que andan tratando de hacer, al menos eso es mi entendimiento, quizá a lo mejor lo leí mal, lo entendí mal, quiero creer, quiero creer, ¿por qué? Porque a mí se me hace como que un poquito alarmante, el hecho de que, pues ya, cualquier persona, y no persona, cualquier joven, tenga el acceso, a ese tipo de cosas, que en realidad lo tienen, pero bajo un pago, que obviamente el pago lo va a hacer un adulto, por medio de las tarjetas, no puede ser una tarjeta, sino eres adulto, pero, a mí me llama la atención, y me alarma, el que, digan, porque así lo, lo cito, el, la plataforma busca, que el contenido sea para, para todos, así como que, a caray, es que, todos, más bien, ajá, yo, yo lo que entendí en ese, en ese, este, en esa nota, contexto, ajá, era que, no fuera tan, tan directo, o sea, que no fuera tan, tan, hermético, tan, no por, o sea, que fuera un poquito, o sea, que si fuera fotos, que fueran, este, pues a lo mejor las chicas sin bikini, minifaldas, pero no ya tan, tan adentro, vaya, a lo mejor ya con mis palabras, ya me, me, sino que fuera un poquito más light, no, es a lo que voy, a donde quieren ir, entonces, fíjate que hace como dos meses, tres meses, más o menos, Araceli Arámbula, esta, su gorma, bueno ya, este, hizo un, una sesión de fotos, pero fueron muy artísticas, o sea, o sea, si estuvo, si mal no recuerdo, estuvo este, totalmente, sin ropa, y fueron muy artísticas, pero, yo creo que OnlyFans, no va para allá, no, yo creo que en ese tema, si dices no, o sea, no, aún así, te digas material para, contenido para todos, no, no vas para allá padre, pero bueno, más bien, yo creo que va a haber esos dos, no, uno para este, para todos, digamos, para todo el mundo light, digámoslo así, y otro que si va a ser específicas, específicamente lo que hemos venido viviendo durante estos, este, seis años, no, que ha estado este, este servicio, pero pues bueno, esto es el futuro, así es, vamos a despedirnos, mi querido poder, esto fue OnlyFans, esto fue el rincón del gamer chicos, vámonos, pues bien chicos, yo soy Dracon, y estuvo conmigo poder latino, esto fue el rincón del gamer, espero les haya gustado, gracias mi querido poder latino, por estar con nosotros, no, pues gracias por la invitación, gracias por estar aquí una vez más, gracias por soportarnos, bola de sotacos, y otacos también, porque no, saludos a Crayola, por cierto, y pues bueno, yo soy poder latino, y nos vemos a la siguiente, vale pues yo soy Dracon, y nos vemos, felices juegos chicos, bye bye. Bueno amigos, esto es todo por hoy, recuerda suscribirte, darle like, y activar la campanita de notificaciones, hasta la próxima.